Cuando vienen personas de México, no vienen las mejores. Traen drogas, traen crimen, son violadores. A Donald no le gusta tomar prisioneros. Siéntate, siéntate. Creo que cuando una mujer lo confronta, no sabe cómo responder. A las mujeres que no le agradan, las llama cerdos, perras, idiotas y animales asquerosos. Va directo al punto y dice lo que tiene que decir, como debe ser. Quiero que algunas mezquitas estén bajo vigilancia, ¿de acuerdo? Creo que él es el mayor error de este país.